...de la magistrada Diana Fajardo. Que con Diana Fajardo se garantiza el artículo 22 de la Constitución, que es el derecho fundamental a la paz. Eso es todo. Gracias a ella vamos a mantener realmente que ese artículo funcione. Porque con otro candidato del Centro Democrático Funcionario de la Guerra... Precisamente dijeron que la candidata de las FARC... Es la candidata del artículo 22 de la Constitución y de la Corte Suprema.